La decisión tomada en asamblea hoy ha sido primero no integrar ningún maestro de San Juan a ninguna actividad administrativa con respecto al inicio del año escolar. Llámese talleres, cursillo, orientación de ninguna naturaleza que el Ministerio de Educación encamine en la regional 02, distrito 0506, el Magisterio de San Juan está llamado a no integrarse a ninguna actividad administrativa que dé al traste con el inicio del año escolar en San Juan. Segundo, está convocado todo el Magisterio de este municipio al Parque Sánchez el lunes próximo a partir de las 8 de la mañana para de ahí realizar una caminata en reclamo de la reposición inmediata de los 300 y tanto maestros cancelados en este municipio de San Juan de la Maguana. Tercero, la Dirección Municipal se declara en sesión permanente para seguir diseñando los planes y estrategias a desarrollar hasta que el Ministerio de Educación decida reponer a todo el maestro que fielmente cumpliendo su labor ha sido cancelado. El Magisterio San Juanero no ha dado con paz de espera. Como ustedes saben, estamos en el mes de vacaciones, en el mes de junio. Es decir, no hay docencia en ninguna escuela del país. Y ustedes han podido contemplar la multitudinaria asamblea en el día de hoy donde el Magisterio de San Juan ha decidido rechazar esa ola abusiva de cancelaciones indiscriminada porque precisamente el ministro está cancelando a los profesores que están trabajando en las escuelas y eso es contraproducente y abusivo. Eso es criminal. Nosotros entendemos y entendíamos que si alguien debe ser sacado de nómina son aquellos que están cobrando sin trabajar, aquellos que deben fuera del país y que familiares van y cobran por ello con su tarjeta de pago. Hay 600 profesores que están cancelados de manera abusiva y a nivel nacional estamos alrededor de los 300 ya contabilizados por lo que esto prácticamente ha sido un crimen, es un ciclón batatero que ha implementado el ministro de educación aquí en San Juan de la Maguana pero que sepa que el Magisterio no se va a quedar cruzado de brazos. Estamos en la calle hasta que logremos la reposición de cada uno de los compañeros. Muchas gracias. Nosotros rechazamos categóricamente la acción criminal del ministro de educación de dejar sin el banco aquí en San Juan de la Maguana a nivel nacional a miles de docentes que están religiosamente trabajando en sus respectivos centros. Esa ha sido una provocación de parte del ministro de educación y le estamos haciendo un llamado al excelentísimo presidente de la república para que tome nota en el asunto y para que frene esa actitud criminal del señor ministro de educación y decirle al señor presidente de la república que así no se va a lograr una revolución educativa en el país. A nivel nacional tenemos miles de maestros cancelados injustamente. ¡Gracias!